Para este tercer episodio de esta serie acerca de las elecciones regionales venezolanas, expondremos la selección de la región capital, en la cual lo conforman los territorios del estado Miranda, Vargas y el distrito capital. Como hemos hecho en los episodios anteriores de esta saga con las plantillas de la región guayanesa y llanera, pues armaremos la convocatoria del seleccionado capitalino con los jugadores que estén en activo o que son retirados que hayan nacido en los territorios que mencionamos anteriormente. Si queréis el contexto acerca de cómo fue la manera que construimos las plantillas del equipo de la región guayanesa y llanera, pues les dejaré los links de aquellos videos en la descripción de este mismo, así como también en el comentario fijado. Para esta ocasión me acompañará el canal de Foroino Tinto, quien se encargará de confeccionar la plantilla de la escuadra capitalina, así que si quieren suscribirse a su canal y seguirlo por sus redes sociales, pues les dejaré todos esos links en la descripción de este video. Ahora sí, sin mayores protocolos, procedemos al armado de la plantilla de la selección de la región capital. En la portería empezamos por, como no, Wilker Fariñez, el actual guardameta del Caracas Fútbol Club. El siguiente es otro gran arquero que pasó por las filas de los rojos del Ávila, como lo fue César Bahén. Y finalizamos con el ex Valladolid de España, como lo fue Dani Hernández. En la defensa empezamos con otro ex Caracas y Nantes, Osvaldo Vizcarrondo. Seguimos con el central leyenda del fútbol venezolano, como lo fue José Manuel Rey. Y los hermanos Alejandro y Gabriel Cicero. Seguimos con Roberto Rosales. Seguimos con el actual jugador de área social, John Alamburo. Y cerramos con el varguense, Jonay Hernández. Para el medio campo tenemos al actual jugador del Girona, Yángel Herrera. El recientemente fichado por el Al-Itihad de la Arabia Saudita, Brian Ortega. El volante mixto perteneciente al Austin de la MLS, Dani Pereira. Y el ex-UAM, Aragua, Deportivo Lara, Miguel Meavital. Seguimos con el ex-Málaga, Juan Pablo Añor. El jugador perteneciente al Toulouse de Francia, Cristian Cáceres Jr. Y finalmente, el 10 por excelencia de la Venotinto, Luis Mendoza. Cerrando con los delanteros, con el Lobito Guerra, campeón de libertadores con el Atlético Nacional. El siguiente es el ex-Anderlecht y mirandino Ronald Vargas. Y también mirandino y ex-carabobo Eduard Bello, que actualmente juega en el Mazatlán de México. El actual jugador de la Academia Portocabello, Nicolás Micufedor. El nacido en Caracas, leyenda del Táchira, Giancarlo Maldonado. Y como no, cerramos con el actual máximo goleador de la selección nacional, figura indiscutible, José Salomón Rondón. Fue difícil conformar un once inicial para esta gran convocatoria, pero sería algo así con Dani Hernández en la portería, en la banda izquierda Gabriel Sichero, los centrales serían Vizca Ronda y José Manuel Rey, cerrando el otro lateral con Robertico Rosales. En la contención, presente y pasado de la selección nacional, con Miguel Meavitelli y Yángel Herrera, mientras que en los abiertos serían Mendozita y el Lobo Guerra. Finalizando con el temido ataque de José Salomón Rondón y Giancarlo Maldonado. El entrenador sería el experimentado y multicampeón Eduardo Zaragoza. Esta convocatoria tiene una gran presencia caraqueña, con 17 de los 23 jugadores. Le sumamos a los 4 jugadores del estado Vargas y dos representantes del estado Miranda. Y así concluimos este tercer episodio con el seleccionado capitalino. Para el próximo capítulo, expondremos la convocatoria del equipo de la región oriental venezolana. Así que estén atentos, ya que probablemente la semana que viene estará publicado en el canal. Si creen que falta algún jugador para incluirle esta plantilla, lo pueden dejar en los comentarios de este video. Asimismo, si les llegó a gustar este tipo de video, pueden apoyarme dejando su like correspondiente. Ahora sí, sin más nada que agregar por acá, se despide Mr. Beneco.